Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prinsa Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. A continuación los titulares. Abogan por aumentar edad de jubilación en Trinidad y Tobago. Continúan protestas por contrato entre gobierno y Minera Panamá. Proponen elevar a 75 años la edad de jubilación en Paraguay. Abogan por aumentar edad de jubilación en Trinidad y Tobago. El ministro de Finanzas de Trinidad y Tobago, Brian Manning, aboga por aumentar la edad de jubilación en su país a 65 años, informó el medio local Daily Express. Manning, tras reunirse con las principales cámaras empresariales y sindicatos del país, que en su mayoría aprueban la medida, expresó que sin un incremento de la edad de jubilación es posible que no haya un fondo de pensiones público que beneficie a las generaciones futuras. El titular sostuvo que un incremento ampliaría el grupo de personas que contribuyen al fondo y reduciría el número de beneficiarios. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leónidas Issa, llamó a luchar contra las políticas neoliberales y a enfrentar a la derecha. En estos momentos hay que luchar contra la derecha que está acabando el país y que se beneficia del narcotráfico, afirmó Issa en una entrevista para el programa radial Primera Hora. El líder de la mayor organización indígena de esta nación andina se preguntó cómo es posible que las personas no se percaten de esa realidad y comentó que en cajas de banano sale droga del territorio ecuatoriano. Continúan protestas por contrato entre gobierno y minera Panamá. Organizaciones que integran la Alianza Pueblo Unido por la Vida se concentrarán frente a la Contraloría General de la República para rechazar el contrato suscrito por el gobierno y minera Panamá. La medida de presión tiene lugar luego que el Ejecutivo revisara el texto original devuelto por la Asamblea Nacional tras consultas ciudadanas y con modificaciones solo en cuatro puntos que los colectivos consideran simples y denuncian como una maniobra para dilatar el asunto e imponer el pacto. Los reclamos hacia el Contralor Gerardo Solís son similares a las acciones anteriores en las que las agrupaciones sociales y ambientalistas repudian este convenio declarado inconstitucional en el año 2017 por la Corte Suprema de Justicia. Decenas de miles de manifestantes en Francia con reclamo salarial. Decenas de miles de personas se manifestaron en París y otras ciudades francesas en reclamo de mejoras salariales y contra la austeridad, jornada que transcurrió sin incidentes. Más de cuatro meses después de la última movilización nacional contra la reforma de la jubilación en vigor desde septiembre, los principales gremios reunidos en una intersindical protagonizaron las protestas también convocadas en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Como suele suceder en Francia, es amplia la diferencia entre las cifras de participantes en las marchas que reportaron los organizadores y el gobierno, aunque no hay dudas de que la jornada del pasado viernes fue mucho menos concurrida que las vividas en la primera mitad del año para rechazar el incremento de la edad de retiro de 62 a 64 años. Proponen elevar a 75 años la edad de jubilación en Paraguay Legisladores paraguayos presentaron a la Cámara de Senadores un proyecto que pretende incrementar la edad mínima de jubilación de 65 a 75 años, informó el medio local Última Hora. La propuesta intenta modificar el artículo 9 de la Ley de Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal Sistema de Retiros y Pensiones del Sector Público que establece la edad para acogerse a la jubilación. El proyecto plantea también que quienes culminen su función pública sin reunir los requisitos para jubilarse podrán solicitar la devolución del 90% de los aportes realizados. Escucharon ustedes Actualidad Sindical Un noticiero radial exclusivo elaborado para el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad de México Fueron titulares Abocan por aumentar edad de jubilación en Trinidad y Tobago Continúan propuestas por contrato entre Gobierno y Minera Panamá Proponen elevar a 75 años la edad de jubilación en Paraguay Escucharon una producción de Prensa Latina Radio escrita por Reina Magdaria Galarduet con Lázaro Llubilación en la grabación y edición y quien les habla Marvin Blancárner ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!